Una melodía de esperanza nos conduce esta vez al sector ricaurte del barrio Olaya Herrera de Cartagena de Indias. Pedro Cabarcas es nuestro personaje invitado, un jugular urbano que lleva toda una vida entonando música de acordeón en el sector turístico de la ciudad. Es el mayor de cinco hermanos y junto a ellos componen una dinastía de narradores orales que cuentan sus propias peripecias de subsistir a través del arte y la cultura. ¿Cuáles son las melodías que a usted más le gustan a nivel de narrativa, de letras, las que describen el espacio, el tiempo, la que habla de la tierra o las que son más interiores, de las que de pronto habla del amor, del sentimiento, el despecho? A mí me gustan más las canciones que son poéticas, digamos que narran por lo menos, hay una canción que para mí es algo que le nació de esa canción a Omar Herrera, llamarse Los Caminos de la Vida. Es una canción que narra lo que sintió por su mamá, lo que es su mamá. Esos son estilos de canciones que a mí particularmente me gustan. Por lo menos, hay muchas canciones en el Vallenato que son inmortales. Digamos, está como el cantor de Fonseca. Está Son canciones que te dicen, son decibles, pero hoy en día hay canciones que el compositor va donde, el artista va donde el compositor. Necesito una canción que me la hagas una canción a cierta muchacha que yo estoy enamorado de ella y se la hacen. Hoy en día es comercio. En aquel día, en aquel entonces, los compositores hacían las canciones porque les nacía. Les nacía. Y así como esas canciones que te nombré, hay tantas y tantas canciones, ese es el estilo de canciones que a mí particularmente me gustan. Y es muy difícil, o sea, del 80%, el 90% a los músicos les gustan las canciones esas que te estoy nombrando. Sus amores se entregó a un estudiante guajiro hasta la ciudad se vino. Con la mañana empieza un nuevo verso. Cada recorrido por las calles del sector turístico de la ciudad es una senda de casi tres décadas por la historia de la música de acordeón. Uno de los tesoros culturales de nuestro país que se ha transformado con el pasar del tiempo y con cada entonación de unos versos que cuentan, como lo describen las narrativas de esta bella música del Caribe colombiano. Estos muchachos que están acá, pues, son los muchachos, los compañeros de la lucha, con los cuales, pues, este es nuestro sitio de trabajo. ¿Cuáles son las letras que más le piden y, finalmente, bueno, cuando ustedes las canciones las interpretan, pues, a Libra Pedrío, ¿cuáles son las que ustedes escogen y qué mensajes a través de esas letras le quieren dejar al turista? Bueno, por lo general el turista, digamos, el paisa. Les encanta mucho el vallenato romántico. Y una de las canciones que más le interpretamos nosotros acá es como Bonita, de Diomedesía. Nosotros los costeños nos gusta más el vallenato autóctomo, ¿no? Lo que es el propio vallenato, que fue lo que estuvimos hablando, que nos gustan más las canciones pesadas, lo que es el propio vallenato. Entonces, bueno, aquí se radica que más que todo el vallenato, pues, nosotros le tocamos más al turista es, más que todo el paisa es el que más le gusta el vallenato. Bueno, porque aquí vienen turistas de todas partes del mundo, pero todos no nos entienden nuestra música, porque hay gringos, hay de muchas partes del mundo. Entonces, digamos, al turista que más le tocamos nosotros es al paisa, es el que más le trabajamos acá. Tal vez escucharemos noticias de estos juglares algún día, a través de la red, de algún noticiero de televisión, o de alguna melodía que viaja a través del tiempo y de pueblo en pueblo. Llevándonos unas letras en forma de versos, que tengan algo que contarnos de nuestra propia historia colombiana. Oye, bonita, cuando me estás mirando, yo siento que mi vida cubre todo tu cuerpo. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.